¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Realme X7 Max 5G. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Información del teléfono, es la penúltima, y aquí pulsamos Nombre del dispositivo. Aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos aquí, arriba a la derecha, y ya está como es el cambio, ya está introducido. ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!